Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Adrismas Y después de tanto tiempo, volvemos con Tuba Y estamos aquí con Larry Y bueno, hoy vamos a buscar a mis amigos Pero el problema que hay aquí es que no puedo salir del clan, no puedo abandonarlo Ay, te quiero salir ¿Cómo puedo salir? A lo mejor, uy, estos son los ítems Aquí a social Mi amigo, mi amigo Killerman me ha pedido que busque su clan O no sé, en Tuba, que se llama Los Amigos Me dijo que estaba todo mayúscula No está, no está aquí Además nadie sabe si podemos unir Nos podemos unir Aunque como se abandona Bueno, vamos a agregar un amigo Ah, espera, código, creí que era el nombre Bueno Mientras vamos a hacer una partida Así que Bueno, a ver si carga esto Mientras no Batalla Esto es para mí Here comes Daryman ¿Puedo atraerlo? Ah, no, que esto es hielo Ostras, una escopeta Una escopeta Toma Toma Ay, no he podido escapar Esto es para el ataque Sí, es para avanzar Es para Toma Ha obtenido una arma legendaria Es muy fuerte Vale, no hay campero No hay campero Esto es de pared Esto es una pared No sé lo que es Pero bueno, yo me voy de paseo aquí No, 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 no El fuego, el fuego, el fuego ¿Recordáis el fuego, amigos? Hay que mantenerse alejado Es como un veneno de Brawl Stars Voy a matar a este men Eh, es que Y la wifi 12a partida Exigencia ¿Me ha matado? No Creo que me ha quitado Un poco de vida Ya se tiene un arma legendaria Creo que es él Ah, es verdad Que tengo la invisibilidad Ostras, avión Oh, sí Corre Solo he matado a uno El guardia creo que es Corre, 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 corre Corre Epa, necesito un botiquín rápido ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, chicos Me han expulsado de la batalla Por fallo de conexión Mata a un stick con bug Estaba leyendo los retos Bueno, vámonos A otra parte A ver si hay conexión Vale, chicos Ya hemos vuelto Le he avisado A mi padre Que me ponga la conexión Ahora a ver Si no falla la conexión No sé si pillarme Otro personaje ¡Hala! Este no lo he visto ¿Quién es este? Lizzie Trampero Soporte Y este Steve Saltador valiente Parecen legendarios Estos de aquí Están león también Panda Jirafa Kangú O sea Tortuga Kangúro El zorrito Gorila King Kong El bug Y Larry Ah que también hay No lo sabía Eso No sabía Que había El modo de juego Invitar a alguien Vamos a ver Si está el clan Ya Es que está el clan No está aún Espera A lo mejor Si lo pongo Todo juntito Funcionará Los amigos A ver Lo que es YouTube Él también es un YouTuber No está No está aún Vamos A por otra batalla Soy hacker De repente he cogido una escopeta Ah claro Como es hielo Dios 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 Toma Bye Dios El hielo Resbala mucho ¡Woo! Ya soy muy rápido Para ti Pringao Tengo una minigun Bueno Voy a buscar un botiquín Toma Sí Botiquín 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 Me sirve Y ahora me pillo Este botiquín Otro botiquín Y esto de aquí Y esto Por guarro Toma No puedo coger nada Se ha congelado La fuente Ruidos de fuego Toma Me ha matado Matan 7 Suerte para la próxima Me ha puesto 11 Bruce No, ese Bruce es el gorila ¿No? ¡Uuuh! Toma Caja esmeralda ¡Qué pro! Alta chance Personaje nuevo 12 horas Nos va a costar La vida Yo quiero abrirlo ahora Ok Bueno, en las 12 horas Tendremos que esperarlo En el siguiente vídeo Lograremos el personaje Así que bueno Vamos a conseguir Bueno, vamos a hacer A ver Pide ayuda Pide ayuda Ponía Si pone el touchace De personaje Nos puede salir Estos 5 de aquí Me puede salir La jirafa La tortuguita El cangurito Me gusta mucho el cangurito Pienso tener el canguro ¿Eh? Espero que me salga el canguro Porque me fastidia mucho El zorro Que también está muy guay El king kong Y ya están todos Los que me pueden salir Así lo conseguimos Creo que top 1 Es el de 5 estrellas Y top Mira ahí está El hombrecito legendario Batalla Ya es hora de coger Hermes Vamos a empezar Vale Ya tengo mi equipo Es un poco noob Mi equipo de arma Si es que hay alguien Campeando Pero si quiero solamente Entro Que arma Que arma Que arma Que no me saco Esta vez Corre 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 Toma Vale Ahora me pillo El botiquín Ahí hay una granada De bronce Eh Ahí había un guardia Campeando Joey Dios 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 El fuego Es verdad Voy a matar A este Una escopita Dios Se coge el botiquín No se como Corre 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 Vale Vale Ahora Rápidamente Corre Me voy a ir Recuperando vida Corre Oye El fuego va muy rápido Eh Ala Esto es a por mi No Toma ¿Cuántos quedan? Diez Diez con vida Voy a usar mi botiquín El fuego va por ahí Así que tenemos que ir por aquí Ostras Este es dorado No se si va por mi No Mejor lo dejo Lo dejo Uy Que apuesta he quedado Apuesta nueve Ok Vale Al menú principal Allí he conseguido llegar Vamos a reclamar Nuestra recompensita Eh ¿Qué es esto? Ah Creo que parece Un Un item Bueno Vamos a hacer La última batalla Que ya llevamos Un buen rato Jugando Ni he conseguido Moverme Se ha hecho invisible Que macabro Creo que he estado Por aquí Fallaste Pringao Yo me voy Para coger Más armas Algo de loot Y me falta La ametralladora O sea Un arco Porque el arco Dispara de una forma Diferente Ostras Que él tiene algo De oro Toma Toma El botiquín Me sirve No puedo Esparar en el agua No sé Si curarme Te mamó El compita Me lo pillo Voy a curarme Corre Larry Corre 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 Vamos Larry Ostras Ese es el arma Legendaria Toma Ese es el arma Legendaria Buah Me ha Me ha Matado A ver Si conseguimos El cofre Oh Tres Nos sirve Y Contenedor De bronce En este Nos puede salir Un ítem Un ítem De estos Pues al No quiere contestar Vale Ha pasado un buen dato Bueno Hasta aquí el video Y espero que os haya gustado Vamos a intentarlo Una vez más Lo del clan Son los amigos No No salió Pues bueno Ahora sí que sí Si os ha gustado el video Dejad un like Muy muy grande Para más Zuba Y vamos a Y el próximo video Va a ser En parejitas Con un amigo Con un amigo Nuestro Así que bueno Si os ha gustado el video Y os olvidéis Dadle like Dadle un pollo Y compartidlo Y Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete!